Me hizo que ir a buscarte Tu último abrazo a mi piel le preguntó Si en otro cuerpo has podido encontrarse Algo y el tiempo Mi corazón me siente esta vacío Mi vida en el Cristo que no lo hagas Tu último abrazo a mi piel le preguntó Si en otro cuerpo te quiero Me hizo que ir a buscarte Tu último abrazo a mi piel le preguntó 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 Tu último abrazo a mi piel le preguntó